La fuerza del sol es peligrosa y sus efectos son irreversibles. Aún en la ciudad, exponerse a los rayos del sol sin la protección de bloqueadores solares o ropa adecuada, causa daños como arrugas, quemaduras, manchas o inclusive cáncer en la piel. Si notas cualquier anomalía en tu piel, consulta a tu médico. El sol es necesario para la vida. Úsalo a tu favor. Secretaría de Salud Secretaría de Salud